Hola, vamos a hacer una cerpita con el nombre. Vamos a utilizar encaje rosa y lazo camel y picolina camel. Vamos a pegar primero la picolina en un redondel que yo he hecho en el ordenador y le he puesto el nombre. Vamos a coger, una vez pegada la picolina, ahora vamos a coger el encaje rosa. Lo vamos cosiendo poco a poco en que este encaje está rizado, pero lo vamos a rizar un poquito más. Ahora lo vamos a coser uno con otro para terminar el encaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora vamos a coserle lo que hemos hecho antes, con la picolina y se la vamos a pegar al encaje. ¡Suscríbete al canal! Se le pega bien, no se ve más después de despegue. Y... Y ahora vamos a pegarle por detrás un fieltro, para que no se vea nada anterior. Bueno, pues ya está lo que echa el centro de la diadema y ahora vamos a coger un lazito y vamos a hacer una lazada. Cuando ya está hecha la lazada le pegamos en el centro un bajito. Y ahora vamos a coser lo que es la fieltita que la he hecho yo de tela. Bueno, ahora lo pegamos a lo que es centro de la diadema. Y ahora ya le pegamos la fieltita. Y ya la tenemos hecha, espero que os haya gustado. ¡Gracias!